Número 3. Elegante bañera de hidromasaje hinchable. Ideal para 4 personas, tiene un diámetro de 180 centímetros. Esta piscina viene con accesorios. Tiene una capacidad de 800 litros de agua. Un baño caliente en la bañera de hidromasaje después de un largo día es una panacea para el cuerpo. Relajación garantizada, puede transformar su terraza o jardín en un oasis de bienestar. Tiene un panel de control digital para la temperatura del agua y la filtración. La cubierta se puede colocar y retirar fácilmente con los cierres de clip. Excelente artículo. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Bañera de hidromasaje para 6 personas. De forma cuadrada, mide 185 centímetros por 185 centímetros. Tiene una capacidad de 950 litros. Tiene una cubierta con clip. Esta piscina se suministra sin accesorios. Fácil de montar. El panel de control digital de fácil manejo calienta el agua hasta una temperatura de 40 grados y activa la función de hidromasaje. A través del dispositivo también se puede ajustar la función de filtrado del agua para garantizar la higiene y el disfrute. Con la bañera de hidromasaje, siempre tendrá la oportunidad de sumergirse y olvidar el estrés de la vida cotidiana. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 1. Bañera de hidromasaje para 4 personas. Tiene forma cuadrada y mide 150 centímetros por 150 centímetros. Tiene un panel de control. Tiene una capacidad de 600 litros. La funda tiene un cierre de clip. Esta piscina se suministra sin accesorios. Diseño elegante. Un baño caliente en la bañera de hidromasaje después de un largo día es bueno para el cuerpo. Con esta piscina puede convertir su jardín o salón en un oasis de bienestar. El panel de control digital de fácil manejo calienta el agua hasta una temperatura de 40 grados y activa la función de hidromasaje. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción.